Música Esta actividad ya es el quinto año que la realizamos, es un curso de lactancia materna formando monitores de lactancia. Esto lo venimos trabajando desde la mesa provincial y regional de lactancia donde la universidad participa y nosotros como docentes a través de la carrera de nutrición y enfermería participamos en esas mesas y nació la inquietud de cómo introducir el tema de la lactancia dentro de la formación. Si bien en el área de la nutrición y de enfermería se toca el tema, cómo profundizarlo un poco más para que los alumnos cuando egresen o cuando están trabajando durante sus periodos de práctica puedan conocer más, poder trabajarlo más, introducirse más con la familia porque como lo vemos y como se ha manifestado me imagino, es un tema no solo de la mujer, no solo del niño, sino es un tema familiar y social. Bueno, yo soy una de las representantes del Comité Regional de Lactancia Materna, por lo tanto la importancia que le doy a este tema, tanto yo como mi carrera, digamos todos mis colegas, todos mis estudiantes, es pero universal. Universal, ¿ya? Nosotros le damos una importancia, la importancia que debe tener porque es la alimentación, la principal alimentación de los primeros años de vida. Hablamos sobre la importancia y la vinculación del apego con la lactancia materna, ya como a partir de la lactancia materna y de las oportunidades que esta lactancia materna nos proporciona para poder satisfacer las necesidades no tan solo biológicas en el ámbito de nutrición alimentaria, alimenticia, sino que también la lactancia como un espacio de nutrición emocional. Es fundamental que participemos en estas actividades de trabajo conjunto, con la Escuela de Enfermerías en particular y con la FAXA, que es una facultad bastante abierta, al igual que la nuestra, para tener estos espacios de trabajo conjunto. Primero comentarte que yo pertenezco, al igual que a Aurora, a la Mesa Provincial de Lactancia Materna. Es así como nosotros nos hemos enterado de las actividades que la universidad está realizando en pro de la lactancia, ya, lo cual nos tiene muy contentos a nosotros, digamos, representando Atención Primaria de Salud, porque sin duda alguna esta es una actividad educativa y formadora de mucha importancia y relevancia para los alumnos. El participar en estas instancias es algo muy provechoso que nosotros como estudiantes podemos tomar, porque de principio nos enseña, aunque no seamos padres, la gran mayoría, a poder tener un enfoque para poder ayudar a las familias cuando lleguen a la consulta de enfermería, a poder guiarlos dentro del marco de la enseñanza y la crianza de los hijos. Bueno, ha sido una súper buena instancia para nosotros, para poder quizás profundizar conocimientos con el tema de lactancia materna. Para nosotros igual es un reto para poder trabajar con las madres que están prontas a dar lactancia y poder fomentar esto que es tan importante para el desarrollo óptimo de lo que es el bebé y, bueno, su óptima nutrición, que es nuestra área.